Buenos días, familia YouTube. Buenos días, bendiciones. Ayer tuvimos premio en 05, que salió, estaba dado como 50. Saben que los números con cero automático que se viran, se lo he dicho siempre. Y ese número estaba dos veces como 50. Y estaba también como 05, es revés de derecho. Salió como 05. Temprano. Y el 45 salió como 54. Ya en la noche. Y así sucesivamente, así que vamos hoy. Me voy con el 17. 87. Y 74, que está como 47 también, está muy repetido, ese número está bueno. Ese número, el 74, me gusta para el águila. Hasta las 6 de la tarde. En las 4 de la tarde, le voy a tirar, ese número está duro para allá. En los dos lados está duro. Y el palo es 24, 59. Súper repetido. Yo subo, el que yo subo a mi palo es el número más fuerte, siempre 24, 4, 2. 5, 9, 9, 9, 5. Súper repetido. Ya lo saben, si quieren para allá, bendiciones. Sigan, sigan agregándose, sigan compartiendo, la gente de YouTube. Está muy lento ese canal, muy lento, muy lento. Y no me digan que en el premio, que le di antes de ayer, 0, 2, 20. Todos los días le da premio aquí. Ayer salió 5, 4, ayer salió 0, 5, todo esto. Así es que, compartan, compartan y agréguense. Porque así no vamos para ningún lado. Fíjense mucho la modita.